Hola, les habla Darisa Robles, y aquí lo que tienes que saber para hoy miércoles, comencemos. Bueno, y KCS tiene un nuevo superintendente comenzando este otoño. El doctor John Ricewick liderará el distrito y sus 60,000 estudiantes. Actualmente, él es el asistente del superintendente y reemplazará a Bob Thomas, quien se retira en junio de este año. Y en el condado de Blount, un hombre está muerto luego de que un oficial le disparara. El TBI indica que un oficial de la comisaría respondió a un reporte de una persona sospechosa cerca de Wildwood Road. Investigadores indican que el hombre estaba armado con un cuchillo y en algún punto el oficial disparó y mató al sospechoso. Los agentes están investigando el por qué el oficial tomó la decisión de disparar. Y escucha, la Casa Blanca indica que la invasión rusa ha comenzado en Ucrania. El martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció a dos regiones prorrusas al este de Ucrania como independientes y ordenó la movilización de tropas. El parlamento ruso le ha otorgado el poder completo para usar la fuerza militar fuera de Rusia. El presidente Biden ordenó la movilización de más tropas a Europa para ayudar a los aliados de la OTAN. El Departamento de Seguridad Nacional está advirtiendo sobre la posibilidad de ataques cibernéticos por parte de Rusia en contra de las agencias y negocios del gobierno de Estados Unidos. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. A Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visite la página roanestate.edu. Bueno, y hoy será un día nublado y lluvioso. La temperatura máxima es en el rango bajo medio de los 50 grados y por la noche mínimas en el rango alto de los 40 grados. Bueno, y para más acceda a WVIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les habló Dalisa Robles. Hasta la próxima.